Hola viciados y viciadas Y otros seres del infierno Somos Vi y Lo Y aquí estamos, que estamos haciendo, que vamos a hacer Lo Que vamos a hacer en este video Eso, que a nuestros viciados les gusta Que a nuestros viciados nos piden Un video de... Yahoo Respuestas El nuevo video de Yahoo Respuestas Que paréntesis, os recordamos que podeis Mandaros vuestras respuestas preciosas Y las contestaremos Siguiente baile Siguiente baile Cloroformeoalo Vale, entonces Vamos a empezar con las preguntas, así que Luego cuando quieras, cuando tu estés ready Empezamos Esta te va a gustar Vamos allá ¿Por qué los hombres tienen tanto complejo con su peli? Jejejeje A ver, la cuestión es Han surgido dos preguntas Categoria Estudios sobre el hombre ¿Cuánta respuesta tiene? 85 85 Jejeje ¿Y por qué me va a gustar a mi? Insinúas algo lo... Eres un usuario de pene Vamos a insinuar algo Como es tema tuyo, eres un usuario de pito Insinua... ¿Cómo que de pito? Que te cloroformeo ¿Pues por qué? ¿Por qué los hombres tienen tantos complejos con su pene? Pues la verdad es que no lo sé Porque en sí... Tampoco creo que sea tan importante, ¿no? No sé que tengas una... O aunque la tenga, da igual Cada uno tiene sus prioridades Respuesta real, machismo Respuesta... nuestra Porque... Porque hay menos equilibrio Porque claro, contra más grande tienes tres piernas Tres piernas, más equilibrio En serio Claro Porque el centro de gravedad El peso está repartido en tres, ni en dos Por eso es muy importante tener pene largo A Lo le gustas Las bananas Venga Te has quedo corto entonces Me encanta el potasio A ver A ver Siguiente pregunta El potasio y el McDonald's Pues recordar futuros novietes de Lo Vamos allá ¿Por qué hay gente que no tiene vida social Y no se deprime ni se siente sola? Bueno Es una gran pregunta esta Pues supongo que habrá gente que necesitará estar con gente Y otra gente pues que no necesite estar con otra gente, ¿no? Lo que la gente llama Ser extrovertido o introvertido Exacto Entonces no necesita a lo mejor estar con mucha gente O tal Yo estoy bien contigo y la Aria Y los videojuegos, es divertido Si Y nuestro querido administrador de Nintendo Nuestro administrador de Nintendo Que os lo enseñaremos algún día en algún cameo que haga Que está por aquí al lado nuestro Algún día lo veréis Nuestro administrador Jugará algunos juegos con nosotros Si Pero eso Que grande, que increíble Que gran, que trabajo administrador de Nintendo Si porque tenemos en nuestro piso aquí conviviendo aquí con nosotros O sea, un administrador de Nintendo Si Si, si Si Y nuestra criada peluda Y nuestra criada Aria Pues eso Supongo que hay gente que necesita estar con gente Y otra gente que no necesita estar con gente Si, mientras sean felices Hay gente que se estresa mucho por no quedar o estar con gente Porque es más extrovertida como dícelo Y otra gente que necesita estar sola Pero bueno nosotros No somos muy Las dos cosas somos Si funcionan las dos cosas Depende Somos ambivertidos Las dos cosas Ambi Siguiente pregunta Te lo ibas a agarrar eh Siguiente pregunta Ha hecho lo de Lo vais a ver abajo Mayúscula, minúscula, mayúscula Como cuando éramos pequeños Mayúscula, minúscula Como cuando éramos adolescentes Jóvenes Y tontos Ay por favor Dios mio Hay una chica en el colegio Pero no se de que hablar No se de que o como acercarme a hablar Vale, osea quiere consejos para Para que se la acercase a ella, no? Si, quiere como romper el hielo Vale, tengo la Le tiene que hacer el chiste de romper el hielo Eso os iba a decir Os voy a dejar con lo que ella sabe mucho romper el hielo Y hacer cosas de estas Tienes que acercarte y decirle así Y decirle Oye perdón Tu sabes cuanto peso un oso podrá Es lo suficiente para romper el hielo querido desconocido Y ya está Si, con eso conseguireis que la persona Se tome por inepta Pero Al menos te ríes un rato Yo no sé Nada, no hago estas cosas Bueno, si quizás En sus tiempos libres Cuando no enseña pechos También hace estas cosas Si WTF Vale Esta también es muy buena Vale, la siguiente pregunta Vamos allá Quiero decir que es de la categoría amigos Categoria amigos Friends Porque son Son las 99 respuestas que tiene Que le estoy diciendo por favor no hagas esto Si no me baño durante un mes que pasa Tendrás un tema Te pasará algo malo What? Osea Por que preguntas eso Osea Serás un burro Coño que susto Que susto Que susto Si no te bañas durante un mes que pasa Pues nada Te salen ampollas Te salen ronchas Mueres Hueles muy mal La gente deja de ser tónico Si Mira, si no te quieres bañar durante un mes También se puede drogar con solventes Como aquel que nos preguntó si se quería drogar ¿Drojar? ¿Drojar? ¿Cómo drojarse con solventes? ¿Drojarse? ¿Drojarse? ¿Drojarse con solventes? Sí Pero bueno que yo te aconsejo que te duches Aunque sea un par de veces Sí Por tu salud Sí Recuerda que la piel es el órgano más grande que tenemos Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo como a nuestro querido Mierda estaba prev... Que bien Lo conseguire Pues eso que hay que ducharse Hay que ducharse mucho Sí Es importante Y sobre todo eso Haced como cuando se mete la ducha Que se pone una cámara Se graba Luego lo sube a internet Pero solo mis ratos libres A ver Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué yahoo usuario? Hace que tu corazoncito lata muy fuerte Categoria religión y espiritualidad Oh, religión y espiritualidad ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, ya está A cada momento Momento asqueroso Vale ¿Qué yahoo usuario? ¿Tenemos yahoo usuario nosotros? No ¿Pero algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Se podían juntar? Exacto Que los íbamos a juntar Pues no sé ¿Se habrán juntado? Puede ser A lo mejor hemos creado una nueva pareja Es que bonito ¡Qué bonito! En la semana de San Valentín hemos creado una nueva pareja ¡Qué bonito! Es verdad ¿Qué vais a hacer para San Valentín? ¿Puedes contar qué vais a hacer para San Valentín? En los comentarios Si dejáis Y a lo mejor os dejamos el número de love por ahí No No Yo comeré pizza y me reiré de las tarjetas de San Valentín Vale, se reirá y comerá pizza Pues mi yahoo usuario preferido es el que puso el jaja ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos ¿Para qué quieres saber eso? Hace que mi corazón palpite como una patata frita Comprensible Exacto No voy a ser tan infiel de mi respuesta Pero si pudiera cambiarla, elegiría lo mismo Infiel Qué infiel es love Vale, siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué es ser niño rata? Que es ser niño rata? Que no me haces mayúscula En plan Mmmmm ¿Qué es ser niño rata? Mmmmm ¿Categoría Youtube? Categoría Youtube Categoría Youtube ¿Qué es ser niño rata? ¿Cómo definirías niño rata? De hecho, definidlo vosotros abajo en la sección de comentarios Exacto Porque yo voy un poco perdida Voy a decir que será el que no se lava como el de antes Que no se lava, que no se lava, que está encerrado en su habitación Que solo juega ¿No? Que juega al minecraft? Mucho ¿Al minecraft? Yo que se Los niños rata lo definen así en Youtube Es que no se Claro No se la definición del niño rata Niño rata en principio es eso En plan que se encierra en la habitación Que solo juega al minecraft Que está encerrado Yo me he imaginado a un niño pequeñito Sabes De estos en plan modernillos quitanillos que se hacía en la coleta Todo sucio No me he imaginado a alguien jugando al minecraft Pobre Pobre lo Es que nació antes de ayer Entonces De hecho De hecho Lo de antes Los videos que habéis visto que no era de antes de ayer Era un holograma No era yo Era el proceso de nacer Necesita procesos lo para nacer Oh yeah Oh yeah Pues eso niños rata Os dejamos que dejéis por los comentarios a ver que opinión os merece que es niño rata Si Vale Vamos a la siguiente pregunta A ver Que Aquí Decí una palabra que se diga mucho en tu pais Imagino que sea argentino pero decí Decí una palabra que se diga mucho en tu pais Decí una palabra que se diga mucho en tu pais Pues Cual Cual Categoria Religión y espiritualidad Religión y espiritualidad Pene El pene El pene El pene parmesano Se me ha dicho Para el italiano Para el italiano El pene El pene Pues algo que se digan mucho en nuestro pais Joder De hecho Esta mal que hablen mal de nuestro propio pais Pero en España somos muy decir tacos Constantemente Muchos tacos Muchos tacos Pero ya no para insultar Osea Por exagerar lo que decimos Exacto En plan Hostia puta que microondas mas feo Exacto Con lo me pasa mucho En plan Vi que coño de mierda de vídeo vamos a grabar hoy Me cago en la puta joder Que no me sale esto Vi me puedes acercar el puto desodorante Cosas así en plan Hijo de puta Y cosas le salen Le dan espasmo Es como los que insultan Es como los que insultan Esos que insultan en plan Gelipollas que metes la claqueta para grabar Que yo no quiero jugar a este mierda de juego que jugamos Que a mi no me gusta Totalmente yo No, pero si no la hagais niños No repitais nuestras acciones en nuestras casas No, 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 no No la hagais Pero eso es eso Siempre sin ofender Sin ofender Pues eso decimos muchos tacos Si Tacos Enchilada Uy Este me gusta mucho Uy Le gusta mucho a lo a ver Los ateitos también creen que no existe el monstruo de espagueti volador What? Y con la cara esa de Vale Y luego el comentario que ha puesto bajo la pregunta Vale, a ver el comentario Denme una prueba de la inexistencia de Monesbol Joeputas Vale, yo creo que este se ha drojado con solventes Se ha drojado con solventes y ha preguntado ¿Por qué? ¿Pero el monstruo espagueti volador? ¿El monstruo espagueti? Joeputas Yo lo conozco de los grupos de Facebook de su época De Velociraptor ¿Pero en serio existe? Velociraptor es que van en moto y tiran gambas WTF Ese grupo existía Eran de los de señoras y luego salieron los de Velociraptor Hostia, es verdad los de señoras Ya no me acordaba, es verdad Señoras que van al mercador Se ponen una bolsa en la cabeza Que en esa época no era mercador Era el día Era el día o el prica o el caprabo El prica El prica Pues no sé El continente El continente No existe el monstruo del espagueti volador Pues no nos suena de nada Si lo habéis visto lo tal Yo no lo he visto No, no No lo he visto Y mira que miro mucho por la ventana Pero no lo he visto A lo mejor está bajo la camiseta de Elo? No Ehm, no Vale Siguiente pregunta Mmm Que sexy Esa es la pregunta Esa es la pregunta Guapo 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 WTF Guiño 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 Siguiente pregunta ¿Vale? Porque esta no me corta ¿A dónde fue Jesús esos tres días que estuvo muerto? Categoria Toreo Que no es categoría perros Que ya no os hemos dado cuenta Gracias por aclararlo Ah no es categoría perros Normalmente meten gilipolleces en la categoría perros Esta es categoría Toreo ¿Es Toreo? Pues no si Por cierto perros 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 Pues ¿Dónde fue Jesús esos tres días que estuvo muerto? No estuvo muerto Estaba de parranda Estaba de fiesta Estaba de fiesta Estaba muerto Estaba de parranda Que no, que no Que no, que no ¿Por qué haces eso? Es porque tengo el móvil No le voy a dar al móvil ¿Cómo aplaudir? En el siguiente vídeo de viciarnos Os vamos a enseñar como aplaudir No le voy a dar al móvil ¿Vale? Ya, 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 ya Siguiente pregunta ¿Qué les parece el nombre franco para un perro? Yo no lo haría Él no lo haría Al menos en este país muy bien visto si no me lo está No, pero bueno Mejor respuesta Mejor respuesta Vamos allá Mejor ponle Furulais O Doki O los típicos nombres Rocky Kaiser Pero si quieres que tu perra tenga un nombre compersonada Pues franco no se escucha mal Y es que he perdido la cabeza con Furulais Furulais que es Furulais Furulais ¡Firulais! 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 Suena a pirulo ¡Tropical! ¡Firulais! ¡Firulais! Ven aquí Aquí como mucho el típico es Tobi ¿Tobi? ¿Tobi era un juego de la play? ¿No? ¿Tobi? ¿Tobi? Es la… Jajajaja No hay que cruzarla Toby es un juego de perro ¡Firulais! ¡Firulais! Aquí como mucho el típico es Tobi Pero realmente yo que se Like-a 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 Como la Iglesia, la… Los que no les gusta la Iglesia es lo mismo Que con igris ¡Jajajajajaja! Los ataitos que creen en el monstruo volador espagueti Son laicos con hilatita No se me ha gustado Firulais yo le pondré Si le pondría a mi perro firulis, firulis levanta la patita pero nada superarás vale pues vamos allá, últimas preguntas si, las tres últimas tres últimas preguntas como nacen los bebés cara como nacen los bebés los va a hacer una definición gráfica y visual de como nacen los bebés me va a ayudar Víctor no voy a hacer nada voy a hacer ruidos no voy a hacer nada voy a hacer ruidos what the fuck habéis visto alien habéis visto alien pues así vale intenta alien el octavo pasajero miradla es muy chula la peli pues eso, definición gráfica de como nacen los bebés me ha gustado que yo lo hicieras así no sé, ha sido un poco extraño es una experiencia un poco extraña no quiero repetirla penúltima pregunta penúltima pregunta existe la telepatía, si es así como detener esa habilidad fenómenos paranormales si es así como es tener esa habilidad sin H pues no lo sé y sin coma yo creo que no sé bueno da igual la telepatía pues no sé, no sé si existe lo tienes telepatía adivina lo que estoy pensando ahora no, no me vas a clorformear no, no me voy a seguir un pecho lo tiene telepatía pero primero he hablado del clorformeo que lo sé de lo que lo informeo next vale pues entonces lo vamos a dejar de aquí no? es una mierda es una mierda de habilidad no, queda una pregunta ah vale, queda una pregunta es una mierda de habilidad no te preocupes no hemos tenido telepatía ahora si última pregunta de yahoo respuestas de hoy de un usuario cuyo icono estima mucho estima, le tiene mucha estima eh es que es el puto perro y me hace gracia si, 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 no, le encanta, le encanta de tete kawaii carita tete kawaii carita tete kawaii carita que nos mandó una pregunta que quería que la hiciéramos si pone falla falla en el próximo raju respuestas raju yahoo respuestas que hagan pueden añadir esta pregunta si si, la hemos añadido si encuentro una bolsa con 100 euros en el en que se lo gastarían saludos en que nos podemos gastar saludos para tete kawaii te queremos te cono mola le gusta mucho a lo eh la verdad me hace gracia el doge no se es como un doge asi que no se si tuviéramos tanto tanto dinero pues a lo mejor que harias tu lo con tanto dinero la verdad es que es mucho dinero eh pues que haria que haria me compraria sony lo se compraria sony pa jugar pa jugar lo se compraria sony pa jugar pa jugar pa jugar ha sido un poco explicativo me compraria acciones de sony pero a que quieres acciones si tienes mil millones de millones de trillones de euros tienes la vida resuelta ya lo para que haga los juegos que yo quiera a comprarias para que te hicieran juegos a ti a mi que buena idea quiero un juego de esto y como soy de la junta directiva pues me lo hacen pues te lo hacen que guay pues esta muy bien la verdad es que si y pizza yo viviria la vida loca seguiria haciendo muchos videos de youtube ah yo tambien seguiremos haciendo muchos videos de youtube sii y ademas haria más videos de los juegos que yo hubiera pedido car quiero un video de gato toma el video juego de gato pa ti clorofermeemos a Lorena y lo dejemos aqui clorofermeemos 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 a Lorena vale pues lo vamos a dejar aqui si vale asi que esperamos que os haya gustado este video de Yahoo respuestas si como siempre recordamos que podes dejar las preguntas que querais como ha hecho tt kawaii y las responderemos si vale y nos vemos en el siguiente video de Yahoo respuestas en el siguiente video de Yahoo respuestas que sera mejor recordad el miercoles el siguiente miercoles sera el siguiente miercoles si no el siguiente miercoles si no el siguiente miercoles al otro exacto pero no vamos a tardar tampoco nooo sobre todo si os gusta si claro dadle likes dadle likes eso recordad que le tenis que darle likes y darle al boton de suscrib que dejaremos justo por aqui por aqui por aqui por aqui ah no por aqui jajajajajajajajajaja en el caso de que no este porque se lo oigo partido en la cabeza recordad que tenis un boton real abajo de este video pone iniciarlo nuestro icono y pone suscribios adios di adios no 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 que le voy a echar a la camara ah vale voy a hacer adios en voz de Idy Vale, a ver si le sale bien Adiós, pizziabos